Martín, Smith para Malo, las manitas, las manitas que no le importaron a Chechu. Van de nuevo los locales, Alex Vicente para Luis con Chechu, Diego Gómez, Chechu de nuevo martilleando desde la mesa. Un pitadón en un partido de baloncesto. Una falta, a la nota Chechu Malo que hizo volar a Vallés. Roger, el pase dentro, Martín para Diego, Chechu. ¡Pero Chechu! Y se la tiró a los pies pero estuvo Atlético y Davini saltando para Martín, perfecto el pase, ¡hasta luego! ¡Adiós! Una señalización francamente buena, una seguridad. Este sonó de acuerdo con lo que pita, muestra seguridad. ¡La bicicleta! Para Martín, Roger, Martín Smith, Malo, para adentro, para adentro, perfecto Chechu. Que le supera en velocidad. ¡Gracias! Sí, vamos. Hasta luego. ¡Vamos. Bueno, es que va a la derecha. Vamos. ¡Vamos. Gracias.